un muchacho bebiendo cerveza chequeando la wanda una tarjeta de mujer y los pendejos se fueron a comprar bojacho eh baby te puedo pedir que me cuentes si no no osea que me des una entrevista de mi cuadro lo que me estabas ahorita contando quiero hacer un documental de mis pinturas osea te gusto el cuadro si me gusto el cuadro y cuando tu hagas mas cuadros es bueno siempre para poner la firma tuya porque tu no sabes quien lo va a comprar y cuando lo compren lo van a dar en un museo y tu no un dia en 5, 6, 10 años, 15 años va a saber cuanto vale el valor del cuadro claro y yo te decia que firmo con el 777 asi firmo yo mis cuadros 777 y contabas la historia de Polanski como era? si, la historia de que yo vi un en la internet en el telefon mio estaba mirando que estaba usando la sangre de para hacer los cuadros y eso no es bueno porque tu no sabes la enfermedad que este claro cual es Polanski? el que ahora es director de cine? o otro? no, Polanski que estaba haciendo a arte y lo estaba poniendo en muchos sitios en Nueva York en Brooklyn, Queens, Manhattan Bronx y la gente se lo estaban llevando y de ahi esa historia ya no existe parece que paro wow bueno gracias baby este me despido este es un cuadro que acabo de hacer aqui en el subway estamos en Nueva York y ustedes han seguido estos son documentales que yo hago entonces estos son documentales de arte y cuantos años te estas haciendo esto? bueno los documentales estoy haciendo recien pero el el arte ya tengo algunos años en el arte ya en mi pais yo era famoso pero me tuve que venir aca porque ahorita tenemos una dictadura entonces yo me vine escapando espero volver porque ya esta mas suave eso yo soy ecuatoriano entonces esta es la diosa aracne se llama eso es la spider woman si la diosa griega que es de mujer araña si thank you baby ok mucho gusto yo le bendiga en mucha suerte pero no te vayas no te vayas solo estoy acabando el video